Entonces, pararse desde allí es otra vez volver como a ese discurso que está un poco, pues digamos, ya en una situación de como anacronismo, que no responde a estas prácticas que hoy viven los jóvenes dentro de los festivales de música en el país. Entonces, por eso este trabajo deslinda un poco desde esa perspectiva. ¿Quién ha defendido fundamentalmente esa perspectiva entre el Festival Monoyas? Sectores importantes de la Junta Directiva. No todos, en todo momento. Hubo cortes, ya no había cortes allí, de personajes que han estado dentro del festival y que han roto con esa tradición, pero ahí hay todavía esa postura muy fuerte que lleva a que ese concurso en el Coliseo sea de esa perspectiva. Bueno, pues creo que en general, como digo allí, este trabajo aporta elementos conceptuales generales para la comprensión de los festivales de música, de su historia, trata de acercarse un poco a esas dinámicas que pasan en esta población. También mirar cómo esto afecta la historia de la música en el país, porque es importante también pensarse la historia de la música también desde las prácticas performativas que ocurren en esos festivales. Y pone sobre la mesa todos estos debates alrededor de la identidad nacional, la identidad local, la identidad regional, que es bien importante, porque, como dice acá, esto ha creado tensiones y pugnas por la apropiación de los diferentes géneros musicales, en particular por el género musical de una colombiana. Cuando hablo de esto de la apropiación, pues Hernando, como les decía, ha trabajado más esto porque su tesis está más centrada en esto, pero la apropiación de los géneros es, yo soy la autoridad, yo digo qué se toca, cómo se toca, cuándo se toca, en qué momento se toca y de qué manera se toca. Si yo digo qué es bambuco, qué es pasillo, cuál es la forma correcta de hacerlo. Es decir, las bases del concurso que han creado en este tipo de festivales, como este festival ha sido como el papá de otros, en casi, como les digo, el 80, 70% de las universidades del país, usted encuentra esa parte del concurso que le limita, es como un árbol que usted va apodando. Pero, también estas tensiones y pugnas han creado resistencias y procesos en los que los músicos dicen, no, qué pena, yo no toco así, toco de otra forma. Y no siempre, digamos, que esto ha funcionado, como este intento de control, que también es un ejercicio de poder muy fuerte, que pasa en los festivales. La siguiente. Bueno, otro aporte, bueno, es como relacionado ya con la investigación historiográfica, que es la diversificación de fuentes. En historia, cuando uno habla de historia cultural y toca esos temas en la academia, la gente suele menospreciar este tipo de investigaciones por crearlas poco serias. Porque no es seria una fuente llamada disco, no es seria una fuente llamada partitura, no es seria una fuente llamada archivo musical, pero sí lo son, y eso requiere un rigor de constancia, de disciplina, de estar allí, de mirar el archivo. Esto le aporta, y le está diciendo a Colombia, esta investigación, oiga, en Ginebra hay un archivo que investigue a Hernando y yo. Es un archivo gigante, riquísimo, que hoy hace parte ya de la Fundación Canto por la Vida, que se llama el Centro de Documentación Musical de Ginebra, antes se llamaba Centro de Documentación Musical Hernando... Hernán Restrepo Duque, ya no se llama así. Hoy hace parte, como les digo, de la Fundación Canto por la Vida, y está al servicio de la sociedad, y está al servicio de los músicos que pueden ir a esa investigación musical, musicológica, antropológica, sociológica, bueno, de todo tipo, todo tipo de profesionales, podrían ir allá a hacer muchas cosas para entender las dinámicas de la música andina en el país, y pues también de las músicas colombianas. Bueno, este es un afiche que yo colgué aquí, ¿por qué este afiche? Porque este afiche es el afiche del 95, y el 95 es un año muy importante, en el festival, así como ahorita vamos a ver otros años, y aquí hay una fractura, una fractura importante. En este año, en el 21 festival, se crea el Festival de Programas Musicales. Esa idea fue impulsada por el maestro Gustavo Renquifo, y por Bernardo Jiménez, que fue en ese momento el presidente de Fus Música, creo yo que fue una de las ideas más importantes y como más brillantes que han habido en el festival, y era poner la música en otra forma dentro de la tarima, tocar de otra forma, plantearse de otra forma, incorporar el cuerpo a estas músicas. Ahí la gente hace siempre una diferencia entre cuerpo y canto, cuerpo y movimiento. Las cosas, cuerpo es uno solo, y en esto, digamos que las músicas andinas colombianas han venido perdiendo el cuerpo, y en su presentación, en su performance, se han acercado más a las prácticas musicales y en las prácticas performativas europeas, despreciando un poco el cuerpo desde esa perspectiva católica, conservadora, que ataca a los movimientos del negro, que ataca a los movimientos del indígena por considerarlos diabólicos desde la colonia. Esto está registrado en crónicas, en el Archivo General de Nación, yo he leído textos de ese tipo, y estas músicas condenan ese tipo de movimientos. Entonces, si usted va a un festival de música andina, va a encontrar en general que estas músicas están siendo disfrutadas, hay un deleite de estas músicas donde se está sentado viendo cómo tocan, en la mayoría de festivales, no en todos. Y esto implica que cuando se hace este festival y se le dice al músico, oiga, ya no toque una pieza a la vez, sino cree un programa musical de tres canciones que puede durar más o menos 15 minutos y haga una coreografía y póngala en escena y haga esto y crea una idea original. Eso le pone otros retos al festival. Pues desgraciadamente esta idea duró tres festivales, 21, 22 y 23. Pues me imagino que por las tensiones con las posiciones más conservadoras termina el festival volviendo a su formato tradicional y al volver a su formato tradicional, pues otra vez lo tenemos como lo tenemos hoy, en el concurso. Entonces por eso es importante esa anterior. Esta me llamó mucho la atención porque es la primera vez que aparecen negros dentro del festival. Aparecen afros. Y al ser la primera vez que aparecen afros y particularmente cortadores de caña, más llamados iguazos en el valle, madera expectiva los llaman así. Pues era la primera vez que se ponía ahí en la memoria, en la memoria del festival oficial de este tipo de etnias, las etnias en Colombia. Existían negros, así el valle también. Casi un 70% tenga población afro, no existía entre esa memoria. Una cosa también que aporta esta investigación es una colección de afiches desde el año 78 hasta el año 2011 de todos los afiches del festival que está a la disposición del que quiera para hacer un trabajo de iconografía. Sería hermosísimo. Bueno, la tensión principal, bueno, que yo veo en el festival, si en el caso muerdo del festival de música andina, Mono Núñez, la música andina colombiana intenta ser usada como instrumento de poder de una delita nacionalista de derecha, aficionada a este género musical que se otro programa propietario y defensor de la tradición, en disputa permanente con sectores de músicos que contrario a esto proponen la democratización del espacio festivo y la inclusión de la población en los procesos artísticos y culturales del festival. Ha sido una permanente, ustedes realizan la documentación de ese festival y todo el tiempo está eso ahí, permanentemente. Hay una tensión permanente en esto. Y no solamente en Mono Núñez, en la mayoría de festivales de música tradicional de origen popular en el país está esto. Entonces, es quién tiene el poder, quién habla, quién puede hablar, quién tiene la autoridad para decir o no decir frente a otros y a otras que están proponiendo, no, miren, esto hay que hacerlo de otra manera. Pues ahí en el festival hay varios ejemplos, ahorita colocaré algunos. Así. A veces se da por sentado cuando no hay estos festivales, no hay todo esto dicho, aquí no hay mucho que plantear. Quiero conocer nuestro festival y nuestra auténtica música, nuestro folclore, es lo como la percepción inicial que yo tenía en el festival, hasta que me encontré con personajes como Hernando, Joseco, como el maestro Augusto Alforo en Gifo, con Bernardo Jiménez, con Dalia Conde, o sea, la gente de la Fundación Canto por la Vida, que fueron capaces de mostrarme otra perspectiva del festival y decirme, oiga, mire, aquí esto es de otra manera, aquí pasan otras cosas que valdría la pena que usted investigara. Entonces, es como eso para tenerlo presente. Bueno, tradición y modernidad, bueno, identidad es como una trilogía ahí permanente que está, si hay una escasa identidad de la población con relación al concurso, es decir, quienes crearon el festival fueron un grupo de personas como les decía, ajenas a Ginebra y la población ginebrina para el desarrollo del concurso a lo largo de su historia siempre estuvo ajena a ese proceso. ¿Qué van a encontrar allí? Que en ese proceso ha habido un cambio sustancial a partir de la creación de la Escuela de Música. Porque usted hoy va a ver un programa musical que inició en el año 84 pensado con bachillerato musical, que era muy pequeñito, y que hoy cubre son más de mil estudiantes los que están en ese programa de bachillerato musical de todas las veredas de Ginebra y de municipios cercanos a Ginebra como el Cerrito, ¿sí? Y que le estaba diciendo a la comunidad ingeniera oiga, mire, son los ginebrinos los que tienen que ser protagonistas de su proceso artístico, melódrico, creativo, histórico en el municipio. ¿Qué pasa en este municipio? Como en muchos municipios del país la oferta artística, lúdica para los jóvenes y niños es casi nula, es casi inexistente y usted va a encontrar allí que existe, bueno, deporte, algo de danzas, gente que ofrece, digamos, trabajo alrededor un poco del cine en algún momento y la escuela de música. Esta escuela de música ha hecho un revolcón al punto de que hoy ya hay miembros de la Junta Directiva de Fundusica que han sido parte, pero aunque son de la Escuela de Música de Ginebra. estamos hablando del caso concreto de Julián Andrés Solano del trío día y vuelta que pues salió de la Junta Directiva estando entendido de la maestra Daría Pasos que es la coordinadora académica de la Escuela de Música también que estuvo en la Junta Directiva salió de la Junta Directiva supongo también por todas estas tensiones allí dentro de esa Junta Directiva de Fundusica pero Llanas ahora María Chávez la hermana Sorvinida La Hidalga y el señor Luis Mario Medina él ya falleció él ya falleció ella está todavía viva está en Cali con la presentación de Cali ¿se han entendido? no, creo que es el Sagrado Corazón yo la entrevisté allá y pues ellos querían mostrar como un poco la fotografía de los fundadores eran las de la rectora y una de las monjas del colegio allá en el Maculado un poco creo que es importante estas imágenes un poco el debate de la puesta en la escena y si a lo largo del certamen incluso en el proceso de selección los sectores más conservadores de la Junta Directiva con Música han buscado la manera de excluir en ejercicio de poder a todas aquellas manifestaciones musicales que no están en sintonía con su gusto musical esto del gusto es fundamental porque el criterio para decidir quién está o quién está hoy es el gusto es decir hubo un comité técnico también fue idea del maestro Gustavo Renjifo participó en ese proceso y hubo otras personalidades dentro de ese proceso del comité técnico el comité técnico era algo muy importante que era el grupo de personas que conocen del tema que discutían sobre las músicas sobre la puesta en escena ponían de artes teóricos daban perspectivas sobre el problema del festival crearon la guía técnica para jurados eso fue muy importante en la década de los 80 para el festival hay una cosa fundamental y es que a partir de esas discusiones del comité técnico se configuró el género musical musicalina colombiana a finales de los 80 inicios de los 90 porque porque sucede que antes y todavía existe ese ese imaginario allí y es que la música esta música es la música colombiana otra música no es la música colombiana la música de negros la música de indios la música mestiza no es la música colombiana o si la mestiza pero o de indios negros pero de la región andina entonces la música de las otras regiones no no hay música colombiana y al decir somos musicania colombiana le está diciendo mire esto que se toca en estas regiones más o menos o en las regiones fronterizas con la región andina se puede llamar musicania colombiana entonces se configura un género se configura el nombre y le da cabida a las músicas del pacífico de la costa atlántica le está diciendo al país ¿por qué? porque cuando usted dice musicania colombiana yo creo que está es como un concepto bastante cargado de racismo donde le está diciendo lo otro que es diferente a esto de imaginario andino católico blanco de hombre no no existe solo existe esto que está acá perdón existe solo existe ese imaginario lo otro que esté por fuera ese imaginario del imaginario andino no es posible y no es posible que está acá